¡Ahhh! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo gameplay con Teresa Sí, yo soy Teresa y Margarita y todo Bueno, vete a esta seta de aquí, Soguarra Ahí, que vamos a conseguir cositas bonitas para ti ¿Sabes de que va? Eh, solo tengo una vida De eso se trata, de que a lo mejor podamos conseguir más Dale para arriba Métete ahí en la casita Yo no sé si saldrás, vale, sí ¿Sabes de qué va? Bueno, te tienes que mover por los paneles, ¿vale? Tenemos que encontrar todo menos los browser y los browsing Y van por pareja, si consigues dos de estas ¿Vale? Entonces te mueves así Y para levantar, ahí ¿Vale? Vale, pues el primero es un browser ¿Cómo coño levanto esto, tío? Al uno Yo lo estoy haciendo muy rápido y aquí no se ve nada Ah, porque ahora te toca a ti, vale, es el que tiene la estrella Pero súbete arriba, arriba, ahí da Bueno, a la que elijas, pero ponte en medio de la... esta Muy bien Te toca Nos vamos a casa vacíos Eso es normal Que lastima No hemos conseguido nada Nada de nada ¿Por tu culpa? No, ha sido la tuya, perdona No, no, bueno, ya se ve ahí reflejado que es tu culpa Dale al... Venga, tira para lo siguiente Ah, mira, hay otra casa aquí Vamos a ver la casa esta No, a esta Chico, que espérate, que esto va más rápido cuando quiere Pesadilla, loco Vale, vamos a ver que... que hay Yo la quiero, yo la quiero Ya lo sé Y luego al final no lo ha dado ninguno Dale a la A, salte y te metes en el mapa Vamos por el castillito ya, eh Vamos a tener que enfrentarnos a ese de pelo azul ¿Qué te parece? Lo sé Eh, coste que no me toco ningún heavy, vale No, sí Ah, ah Hala, tío Bueno, yo me cojo el de hielo Pues nada, yo me voy a quitar un hielo Corre que te... Tiro esto No, pero corre que... Ah, la he cogido la seta Me cago en... Sube, sube, sube Lo hizo a propósito Sube What's up Pero me quieres esperar, muchacha Yo qué sé, yo voy corriendo, yo qué sé Pues no corras mucho porque arriba tienes una calavera de esas Ya, y te estoy esperando aquí Venga, corre ya No, sube Ahora Vale, ahora... Ahora esto... Esto de aquí hay que subirlo como si fueran escaleras Corre, sube Bueno, yo te espero arriba Entretanto Se me apuja Bueno, quieres subir Corre, salta ¿Y qué hago? ¿Y qué hago no más que saltar? ¿Cómo es normal? Dios mío Qué poño te lo juego Me estoy cabreando A ver, Rachel Si mantienes el... Teresa El uno Teresa Si mantienes el uno Corre O sea, si dejas mantenido el uno ¡Salta! ¿Qué es esto? Encima me lo quita No tengo que tardar en subir El de en medio seguramente sea algo bonito Ven Toma Cógetelo del en medio Cógete ¡Hala! Y me cae a mí el otro Me cago en la hostia Ya, si es que tienes una suerte, Bárbara No, Bárbara... ¡Ah! Ese grito, tía No te dejo hacer nada Ay, que no me... A ver, Rachel Te voy a tirar Arriba Vale La próxima vez te tiro arriba Y tienes que coger la estrella La cosa de estrellita esa que hay, ¿vale? Yo subo por el otro lado Ah, hijaputa ¿Estaba tirando esto? Sí Qué cara de... Te tiro para otro lado Espérate, espérate ¡Hala! Al final Se nos acaba el tiempo ¿Eh? ¡Salta! Vale, venga ¿Sí sube? Claro, sí sube, ¿no? Después de que tú has subido Pues ya aquí a Richie Que se las apañe como pueda, ¿no? Espera, que bajo Ven aquí Déjame Ya me has apañado yo ¡Déjame! Que tengas que estar llevándote a cuestas, tía Sí, pero no te quejéis Que no me pises ¡Ah! Oye, Rachel Ten cuidado Ten cuidado con el monstruito ese ¡Ah! ¿Cuál? Los putos muertos No, el que me ha matado ¿Qué coño? Bueno, el que me ha matado El que me ha quitado vida Ay, madre Que le estoy viendo con las intenciones De bajar aquí Espera Venga ya Voy abajo Y ahora ¡Encima está aquí! ¡Ah! Que me matan a mí ¡Encima está aquí conmigo! ¡Ah! Ah, o sea Yo le piso Y me mata ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Ah! Bueno, estoy más pendiente de ti Que le trae Ven aquí Ven aquí No, no Rachel, cuidado ¡Uf! Como igual ha sido Eso me encanta O sea Encima te ponen una música Temible No sé Vamos, chico Que no es tan difícil Toma, cógelo tú Para que veas Que sé compartir Te he hecho Que salga Porque grande ¡Sube! Si es que Tiro me irá subiendo Vale, me he subido A ver Ahí va que voy Vale, corre Sube Ven a mi lado Tienes que ir subiendo Como si fuera una escalera Tú solamente le das al dos ¡Si es que me empuja! Uf Porque si mueres Por tu culpa, ¿vale? Encima no veo Vale, ya he muerto Se supone que si yo Hacía algo Te daban una vida a ti Para que pudieras seguir Creo Pues te han timado A ver, Rachel Tengo que hacer algo Así de triste la vida El juego no quiere Que juegue Porque soy demasiado buena No, pero espérate Espérate Que seguramente Tengas que volver a jugar ¡Eh! Coge la estrella No puedo cogerla ¡Eh, eh, eh! Estas dos gilipollas Este Te ponemos las pelotas Tira para allá Muy bueno Mira, me dan Una setilla de esas Para tirar fuego Ahora puedo tirar fuego Soy super mágico ¡Eh, me caigo! ¡Eh, eh! Cuidado ¡Cuidado! Vale, este sí llegó Corre Sube Sulta Brinca Vamos Rage Estamos ante el temible monstruo Sí Y vas a jugar tú solo con él No, hombre Ahora Sí Juego el de solo No sé No sé, pero le va a aportar Brinquitos hacia mí Cabrón No, un cardo y leviosa Un cardo y leviosa Venga, que va Un cardo y leviosa Un cardo y leviosa ¡Muerto! Hemos ganado, Rachel Bueno Has ganado Has ganado tú, Rachel Sí En... En... ¿Qué prescripción? ¿Estás ahí, vos? Claro, si... Es que estos nunca mueren Rachel Vamos a guardar la partida Continuaciones usadas dos Te han matado diez veces Diez vidas es perdida, Rachel Eso creo que no se te ha escuchado Dale al dos Dale al dos Síguete pantalla Let's go Toma, Rachel A ver si sale algo de aquí ¡Corre, cógelo! ¡Cógelo! El otro... Tú vas de hielo y yo de fuego Pero tú no vas a entrar al tubo Y yo sí Tira por ahí Toma Dime a la primera ¡Hala! Bueno, pero si vamos a nadar Al dos Al dos y nada, ¿eh? Me tienes que nadar muchas veces al dos Ya he perdido No, 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 no No me hagas esto, Rachel Quita de ahí Gracias Tienes que venir para acá Tienes que venir para acá, Rachel Y si voy a poner el pececito Si vas a poner el pececito Lo más probable es que te mate Ya no tengo el fuego Qué pena No, es que tienes hielo Pero yo antes era fuego No, fuego era yo No, fuego era yo Fuego yo Ay, que me hundo Que me hundo Que me hundo Colocando que yo sin nadar Y aquí me voy a hundir Coño Vamos Me tienes que dar al dos Todo el rato, Rachel Venga Yo te estoy intentando congelar Todos los peces Que encuentro a mi paso Si Para que no te maten Pero es que no puedo con tanto ya Mira, mira, mira Con esta bandera ¿Qué hago? Pues yo Los besos Bueno, ya es que encima Nos han matado O sea, nos han matado Que no te maten Rachel, tú Dale, dale, dale Pero cuidado Suicida Me voy a la superficie Eh, eh Que estos de aquí vienen Dale, dale Pero vente para acá Vente para acá Pero ya lo estoy intentando Estoy me dando con tanto Venga para arriba Cuido con estos Cuido con estos Espera, espera Vente para acá Que va a salir de aquí algo Y dale Yo también quiero Y el loco Claro, pero es que yo ya era grande Era un niño grande Yo quiero otra Yo no intento Corre Ah, ah, ah Vale Pues esto no va a ningún lado Cuida con las conchas De tu madre Gracias, gracias Cuidado con los pinchos Rachel, si no lo congelo A tomar por culo Espera, que creo que esto es Yo quiero Yo quiero Ven aquí Este es el que nunca me he conseguido Hijo de puta Vale, yo me quedo ahí nadando No sé por qué Ah Rachel Yo lo congelo Yo lo congelo Sube, sube Subo, subo, subo Sube Cuidado, cuidado con ese Sube ahora Corre para el lado 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 Pero usted tiene que hacer una pompa Espera, espera Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Espera A ver si sale de aquí algo Interesante Corre para mí Y el hielo No Pero sí que no puedo Pues sí que no me dejan disfrutarlo Tío Cuidado que estos peces de aquí te siguen Es que van a por ti Rachel Venga, que ahora apareces Espera Exploto ahí ¿Para qué se va a caer con los peces? Vale Gracias Eh, quedando 8000 puntos Gracias a mí, guapa ¿A que sí? Mira, me quitas de la gorra No sé Vale, me vamos a tirar corriendo Ala, ya nos ha dado Puto asqueroso este ¿Qué significa? Es que hay que hacer Hay que matarlos o algo Para que te den Alguna moñada, vale No, hay que coger Hay que coger las mierdas Eh, yo es que duro muy rápido Pero sales, sales, sales ahora Coge la última Cofre para mí Ah, eso te iba a decir Le iba a decir Gracias por darnos nada Vale Vale Si le das ahora al 1 Te puedes poner objetos Lo primero Ah, pues eres tú Puedes elegir entre Yo me cogería una seta, eh Porque la estrella No sé si Qué efecto tendrá Ah, gracias Vale, vamos a la siguiente Bueno, el barquito Ah, barriquita chiquitito Y dale con coger Venga, los dos ¿En serio? Eh, que me mata Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado O sea, con lo que me está costando Y encima me he echado para atrás ¡Ey! Quita, quita y quita Quita, quita y quita Quita Maldito bicho ¡Y Dios, muero! Y es algo por ahí Todo fumado Míralo Eso, venga Venga Pimba Pumba Pumbo Ah Hijo puta Cuidado Cuidado Ah, me han matado Cuidado Cuidado Eh, rechel Vas desenfrenada, eh Sí Corra, explótame Ah Ah, ah Ah Ese es para mí Ese es para mí Que no Venga, y me lo quitan De los monos Me cago en Todo lo que se me nega Quita, coño Hala Ah Me cago en Ha sido bueno, eh Te lo podías ¡Ah! ¡Bueno! Toma, bichos Toma, bicho Hala Y encima a mierda voy Eh, va, que tengo que ir por ahí ahora Eh, game over porque nos han matado a los dos y tú no has aparecido Sí, estaba por ahí Dale ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Dale, coño Estamos en el... Checkpoint Cuidado, cuidado ¡Me cago en... Que poco te duran las alegrías, Rachel Estamos en la opción Venga, lo loco ¡Ey! ¡Corre, corre! ¡Uy! ¡Que me sueltes! ¡Ja, ja, ja! 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 Sí, Teresa Margarita, de todos los nombres, ¿vale? Eh, ha sido un placer Teresa ¿Cuál es tu nombre real? Ylenia, ¿vale? Eh, vale Bueno, pues nada, chicos Nos vemos en el siguiente gameplay con Ylenia Exagerado, Tetes Y nada Os vamos a dar un poquito de amor de Mario, ¿vale? Aquí mi compañero es que no aguanta, ¿vale? Es un choni de venidor Seguramente Bueno, un cani Bueno, chicos Os vamos a dejar Y nada ¡Hasta luego! Goodbye